otro proyectito en este caso de un ligustrum ya estaba sembrado esta parte de incluso ya tenía algún movimiento en el tronco pero pues éste tenía un problema con el cultivo y nunca daba para más no brotaba bien no brotaba bien y termine por despedir trasplantar termino por secar esta parte pero aquí ya como se puede ver pues ya nació lo enredamos para darle un ligero movimiento también y continuar con el diseño que se tenía pensado desde un principio como lo ven apenas iniciando su camino ahora sí como un proyectito de bonsai esta pequeña la maceta como se puede ver y así va este pequeño va a tener muy buen movimiento en cuanto engrose bien se vuelva madera va a ser un encanto de arbolito sin duda alguna pues se los dejo se los quería mostrar ya saben dejen un comentario un saludito y por aquí seguimos